Este probablemente sea uno de los videos más importantes que he hecho para Axie Infinity Porque lo que voy a mostrar es como con un combo realmente económico de los más baratos del juego Se puede llegar a las 2500 copas ¿Qué tal chicos? Si les gusta el contenido de todo lo que es Axie Infinity Bueno, este es su canal y la verdad que les agradezco el cariño y las suscripciones que me están dando Acabamos de superar los 700.000 suscriptores Una locura, eh Impensado, ¿saben que yo pensaba festejar esa cifra? Que ya era muy rápido igual Para el 28 de septiembre, que es mi cumpleaños Pensaba que iba a ir ahí Y ahora pienso que para el 28 quizá con suerte y un poquito empujado Está un poco lejos todavía, pero un poquito empujado Festejo los 800.000 Es una locura, les agradezco de corazón También en Twitch está igual También en Instagram y en Twitter Y hablando de Twitch, en el stream Los chicos de Wanaka me autorizaron a sortear 3 ingresos a la beta A probar la beta que se abre el 15 si no me equivoco Así que voy a estar sorteándolo en mi stream de Twitch El ingreso a la beta de Wanaka Bien, Wanaka Farm Ahora, dicho todo de eso Vengan un segundo, les quiero mostrar Este, antes que nada El merchandising de T2 Explotó las redes, todo el mundo pidiéndomelo Lo voy a hacer nada más por sorteo No está a la venta, ¿sí? Es por sorteo Y vamos seguramente a hacer que los becados Que estuvieron más de X cantidad de meses con nosotros Lo reciban también Son las dos cosas que tenemos planeadas por ahora A la venta lo vamos a poner, sí Pero cuando tengamos una pasarela de pago Que nos permita aceptar pagos con SLP Nuestro objetivo es colaborar con el ecosistema Y la mejor forma de hacerlo es Movernos, ¿no? Dentro del mismo espacio Queremos que el pago se pueda hacer con SLP Con XS Con las criptas de los juegos, básicamente Y eso nos va a tomar mucho tiempo de desarrollo No tienes el tiempo Dinero, más que nada Y cuando lo tengamos así Seguramente lo podríamos poner a mercado Pero mientras tanto Eso va a ser solamente sorteo Y solamente para becados, ¿sí? Así que atentos cuando estemos haciendo sorteos de merch Les juro que está súper cheto No son gorritas de merch baratas, malas No, no, no Alta calidad todo el merch Todo La ropa, los pantalones, la gorra Todo está súper cheto como lo hicimos Así que nada Atentos que voy a estar sorteando diferente merch Para el que le interese, ¿no? Este 2 para el que no sabe Es mi academia blockchain de juegos NFT Ahora, lo importante ¿Qué les voy a hablar? Les voy a hablar de Demian Demian es uno de mis becados Becado número 60 La está rompiendo Pasó las 2440 copas Con un combo súper básico Tiene un Axi muy bueno Que ahí está el truco Ese Axi tan bueno Nadie Pero nadie Sabe Que Que lo es Y cuando digo nadie Estoy exagerando Mucha gente sí Ahora vengan los precios Son carísimos Pero por lo general la gente Cuando le sale esto Piensa que es tutti frutti Y lo vende barato Le se consigue realmente barato El Axi Ahora se los voy a mostrar Bien ¿Cómo comenzamos? Comenzamos con una planta Prácticamente normal Tenemos Pumpkin Tenemos Sirius Tenemos Rosebud Que es para curarnos la vida Todo esto ya lo conocemos En otras plantas Pero tenemos Fishnack Que es lo que tiene de particularidad Esta carta lo que permite Es bastante defensa 80 de defensa Es muy sólida Algo de ataque No tanto como otras cartas Que se usan Pero ¿Qué es lo importante? Cuando nos pega Un pez O un pájaro Lo estuneamos Entonces es muy fuerte Para los combos Que tengan a pájaros Y a peces Como DPS Como daño por segundo Entonces se complementa Bastante bien Y si no lo tienen Si tiene algún otro tipo De rival en frente Es una carta de 80 de defensa Así que de todos modos Sirve muchísimo Le da mucho Potencial Mucha fuerza Para protegerse Y aguantar varios turnos Por ese motivo Es una planta bastante buena ¿Hay mejores? Claro que hay mejores Pero estamos hablando De una planta Que cuesta 280 ¿Y está comprable? Sí, está comprable 280 dólares Y que si nos vamos A algo caro Porque nos roban todas Se consigue por 330 330 330 O sea Es económica la planta Dentro del universo De los Axis ¿No? Vamos a poner 280 Listo Para saber cuándo Estamos gastando Siguiente Esta es la clave Esto es clavícula fuerte ¿Ok? Tenemos un Axie Que está compuesto Justamente Y se los voy a mostrar No está exactamente El de Demian No Pero les voy a explicar Igual el Axie ¿Ok? Snail Shell Lo tenemos por acá Hungry Bird Tenemos Egg Shell Y tenemos The Last One Ahí lo explico Parece malo Y mucha gente piensa Que es Trutti Frutti Y lo pone a presos Muy pero muy bajos Sin embargo Es realmente fuerte ¿Por qué motivo? Porque tiene Snail Shell Y parece raro Porque te quita velocidad Pero lo combinamos Con Egg Shell Egg Shell lo que va a hacer Es pegarle a un rival Y que los rivales Después de eso Nos vengan a pegar al pájaro Y el pájaro Se va a defender Con Snail Paralizando a los rivales Y sobreviviendo Aparte muchísimo daño Con Hungry Bird Y con The Last One O sea que aparte Tiene mucho daño Una creo que mejor opción A The Last One Sería tener Early Bird ¿Ok? Que se los voy a mostrar Miren Vamos acá Le ponemos Early Bird El tema es que no hay Ninguno a la venta Pero si lo encuentran Es hasta una mejor opción A mi parecer Que este es el que tiene Demian Miren Not For Sale Este sería ¿Ven? Con esta cola Que lo que hace Es que si se ataque De primero el pájaro Hace 120% del daño Entonces realmente Es muy sólido Es muy sólido Pero puede ser tranquilamente Reemplazado Por la otra carta Que les había mostrado Esta de acá Miren Esta de acá Y se consiguió Que ahí se consiguen Precios muy accesibles De hecho Este de acá Me lo compré yo Por eso no está A la venta Lo vi muy barato Y me lo compré Y ahí se me ocurrió Hacer el video Pero este sigue estando Extremadamente económico Y 329 Miren Lo voy a poner 330 Más 330 Extremadamente económico Y escuchen lo que les voy a decir Constantemente Este es uno de los negocios Que hago Comprar este pájaro Y revenderlo Porque constantemente Aparece barato La gente piensa Que es tutti frutti Y lo vende barato Y lo conseguiste A precios muy barato Si después lo vendes Yo no lo vendo Tanto como a 800 Porque me gusta venderlo Más rápido Pero después lo pongo A 500 Y me lo sacan de las manos Entonces me hago Nada O a 600 Me hago un 100% De ganancia En cuestión de un ratito Entonces realmente Este pájaro Es una buena oportunidad Ok Es una muy buena oportunidad Y aparece constantemente Tiene que tener Carta de daño En el ojete Ok En el orto Atrás Carta de daño Por ejemplo Este bueno Este está bueno también Este está bueno Pero por ejemplo Si tiene post fight Post fight es esta carta Que les voy a mostrar Esta carta que les voy a mostrar Mirenla No es que no sirva Si sirve Pero les va a requerir Mucho más skill Yo que ustedes Si veo este Tengo cuidado Porque pueden suicidar Muy rápido a su pájaro Recuerden que su pájaro Va a recibir daño El pájaro va a cumplir Un rol de segundo tanque Ok Entonces lo mejor Es si lo encuentran Con the last one O con early bird Una de esas dos cartas Que mostré Ahora Bestia Nata especial Cualquier bestia Que tenés Sirve Esta está buena En un punto 242 Vamos a sumarlo Estaríamos en 852 De presupuesto Ok Si lo ven Esto que tenemos acá Es espectacular ¿Por qué motivo? Porque es económica Hay mejores bestias Si, si las hay Hay mejor todo Ok Hay mejor planta Hay mejor bestia Pero el combo La sinergia que tiene Es buenísima ¿Por qué? Tenemos running Con imp Para generar energía Coda para quemarla Y mantener el control Del tempo De la partida Si no queremos que avasen Tan rápido Les quemamos un poco Así que mantenemos un tempo Y tenemos Nutcracker Para concretar el daño Y no es tan vulnerable Tan A Gravelant Si le pegan por ejemplo Con Gravelant No te anulan Prácticamente ninguno De estos ataques Entonces está muy bueno Este no lo anulan Este no lo anulan Si estos dos Estos dos si Pero no el daño Entonces con Nutcracker Podés combinar daño Y de todos modos Pegar bastante duro Bueno Básicamente este es el combo Es un combo de 852 dólares Es un combo que al día de la fecha Es un combo económico Y vas con esto A poder llegar Hasta las 2500 copas Sin ningún problema Jugando bien Por supuesto Si te pones esto Y juegas como Mancuso No tenés chance Pero si aprendes a usarlo bien La verdad que sí Y para eso les traigo Dos partidas Y les digo que tengo muchas más Muchas más Todas las que quiera puedo traer Si quieren más Traigo más Tengo como 22 partidas Para traerles Entonces traigo dos Como primer ejemplo Ok Y vamos a mostrarlas Bien Comenzamos Voy parando en algunos momentos Para explicarse estas cosas Ok Por ejemplo Acá mismo Fíjense lo que está haciendo Un full ataque Ataca con el pájaro Y ataca con el full combo De su bestia ¿Por qué motivo? Si acá tiene veneno Justamente porque el rival Lo que está teniendo En este momento Es un combo muy complejo Tiene un combo Este es mi combo Pero mejorado Porque aparte con un task Atrás Es un terminator Con un combo de Bantor de reptil O sea Más meta que esto Está jugando con Uno de los combos Más fuerte del momento Entonces ¿Qué tiene que hacer él? Matarle rápidamente la planta Él acá es un all-in Si la planta Ahora usa veneno Él ya perdió Porque le van a venenar Su pájaro Y su bestia Perdió Pero si la mata Le abre la posibilidad De ganar Entonces ¿Qué hace? Un all-in No le importa Va all-in y dice Ojalá no sea veneno Está bien hacer eso A veces chicos Porque realmente Si no Es muy complicado Ganar este combo Por eso lo puse Así que lo hizo muy bien Una vez que le mata La planta Abre la posibilidad Díganse lo que pasó acá ¿Ok? Esto lo voy a parar un segundo No lo puse en la edición Pero lo paro acá Miren Esto de acá es Pandor ¿Cómo funciona esta carta de acá? Esta que tenemos Básicamente Ataca Cuando se combina Con otras dos cartas Ataca Al rival Que tenga menos escudo Entonces No puede usar cartas Con la planta Si usa cartas con la planta Le van a ir a matar La bestia O el pájaro Y eso es un problema grave Entonces ¿Qué hizo primero? Mató rápidamente la planta ¿Se la jugó? Si Si la planta se ponía veneno Mala suerte Perdía la partida Pero por lo menos así Tenía una chance Y le sale bien Hay que siempre pensar en eso ¿Cuál es mi oportunidad de ganar? Mi oportunidad de ganar Es matar Talaxi Ok voy a eso Si sale mal Perdí Pero si no Perdí igual Así que fue muy inteligente Al aniquilarle completamente Esa planta rápido Y tener acceso A su reptil Que este es el reptil peligroso Este es el reptil Que él tiene que solucionar Tiene que matarlo rápido Bien Sigamos Ahí va Continuamos por acá Un poco más de golpes Como estamos viendo Le viene directamente A hacer un stun primero Para poder penetrarle A la vida Y matarlo Le matan la planta Se emparezca en este momento De la situación Y por supuesto Que en cada oportunidad que tenga La bestia le va a atacar al reptil Porque la bestia es fuerte Contra el reptil Tiene bono de daño Por eso lo hace Y ahora empieza la magia ¿Cuál es la magia? Es el truco del pájaro El pájaro es el nuevo tanque Antes del tanque era la planta Ahora es el pájaro Va a tirar un huevo Para atrapar la atención De los rivales Y después un snail shell Para paralizarlos ¿Si? Aparte combina por supuesto Con daño de bestia Porque la bestia tiene que atacar Cada vez que pueda Él tiene que usar el bono Que tiene de ataque la bestia Contra estos rivales Principalmente los reptiles Bien ¿Qué es lo que está haciendo entonces? Fíjense lo que va a pasar Él va a usar el huevo Pero no es un suicidio Lo va a usar con el objetivo De que no le maten a la bestia Está protegiendo a la bestia Miren Ataca con el huevo Muy bien Pega Le mata al reptil Y ahora el terminator Se viene directamente a matar Al pájaro Por cierto Algo que no mencioné La bestia que tiene Demian Esta que está acá Es una bestia de 41 de velocidad Ni siquiera es de 42 De 43 Perdón De 43 No, nada raro No es de 45 No es de nada Es de 41 Es tan oscura Es normal No tiene velocidad aumentada Ok Sigue haciendo un poco de daño Muy bien Acá le vuelven a atacar a la bestia Y la bestia se convierte En un tanque Ahora Cambiaron los roles ¿Ven como el tiempo Como todo el tiempo Está jugando con el concepto del tanque? Primero fue la planta Cuando muere la planta Protegeó a su bestia Con su pájaro Y ahora La bestia protege al pájaro Lo único que tiene que hacer Él es juntar Cuatro cartas de pájaro De mucho daño Eirle all-in Y así ganó Entonces va cambiando los roles Ahora la bestia no atacó más Porque se convirtió en el tanque del pájaro Y ahora sí Un full all-in Muy bien jugado aparte Muy bien jugado Porque se va a paralizar Se quita el paralel con el huevo Y después ataca con Otra vez Su cola Que es el daño más grande que tiene Perfecto Una partida impecable Ahora En la siguiente partida No lo voy a parar Sino que vamos a ir Sobre los conceptos que ya vimos Y va a ser sobre otro combo También Está tan alto en copas Que es un combo complejo Está jugando contra el doble Koi Koi con Nimo Contra el doble PES Contra el que juega todo el tiempo Nada más que está tan alto Que es un doble PES mejorado Si ven tiene carta de bestia Y tiene carta de cuco Para quitarse los stuns Básicamente Es una versión mejorada ¿Ok? Del Nimo con Koi Bueno Continúa por acá Detalle Detalle Voy a parar un poquito Detalle Ya usó los dos venenos ¿Entienden, no? Usó los dos venenos Se gastó los dos venenos en la planta ¿Qué quiere decir eso? Que ahora tiene vía libre Para atacar con la bestia Y con el pájaro Nada más hay dos cartas iguales En el mazo ¿Por qué te aparecen más de dos En la partida? Porque el mazo se acaba Y se vuelven a mezclar las cartas Pero esta partida recién empieza Estamos en el round 2 Y ya usó los dos venenos O sea que no tiene más veneno en la mano Ya no puede envenenar Ahora tiene libertad de ataque Con la bestia Y libertad de ataque Con el pájaro Ya usó los dos la planta Y ahora sí puede ir a matársela Bien Continuamos Perfecto De hecho ahí nos un all-in Muy bien El Cuco que está usando ahora Es para intentar quitarse un posible stun En caso de que lo usara con la planta No lo usó Regeneración de energía El Risky Fish muy bien Y termina con un Oranda Bien implementado el combo Perfecto el combo del rival Ahora Perfecto el combo de Demian Aprovechando que sale que no se lo pueden envenenar No hay posibilidad de veneno Así que un all-in Directamente a matar Espectacular lo que jugó Sigamos Otra vez Lo vamos a ver de vuelta Miren como protege a la bestia Miren eh Miren como protege a la bestia Y aparte lo protege con un daño muy agresivo Miren esto Le pega, le pega Le vuelve a pegar Y finalmente Lo termina matando Y aparte la bestia Vuelve a quedar protegida Ok La bestia vuelve a quedar protegida Por haber utilizado el huevo muy bien Junto con el caparazón Con Snail Y ahora otra vez La bestia se va a convertir En el escudo Del pájaro Hasta que el pájaro tenga un full ataque Cuando el pájaro tenga un full ataque Recién ahí Bueno Ataca ahora porque ese tiene combo complejo No importa Miren eh Lo mata Muy bien Y ahora si A darle Fíjense acá Está muy bien jugado Cambia el concepto de tanque ¿Lo comprenden? ¿Cómo lo está haciendo? Y acá se va a rendir el rival Porque ya no puede ganar Listo Se rinde el rival Bueno muchachos ¿Cuál es la idea entonces? A ver si entienden el concepto De lo que está haciendo Primero Utiliza muy bien su planta Para poder absorber los golpes ¿Ok? Si están atacándole con un pez O con un pájaro Utiliza la cola Para poder estunearlos Para desarlos Mientras tanto Combina ataques Con pájaro Y con Bestia Para penetrar la primera defensa Que es el tanque inicial Por supuesto Si el tanque inicial Tiene veneno Es peligroso Si vos atacás con el pájaro Van a pasar un montón de turnos Y el pájaro se va a empezar a suicidar Por la cantidad de veneno Que tiene encima Aquí tenéis ese cuidado Cuando jugó contra el combo Con Terminator No le importó nada Fue golín Yo creo que lo que él busca ahí Es un 50-50 Básicamente Si te mato la planta Perfecto Gané Si me la amenenás Perdí Ahí busco un 50-50 Pero no está mal eso Cuando una situación es muy difícil Por el rival que tenés enfrente Busca tu probabilidad de victoria Y la probabilidad acá Era un olín A la planta Jugándosela A que no tenía veneno Y le salió bien Si se lo meneaban Le salía mal Pero estuvo muy bien jugado Por eso mostré la partida Porque fue una forma inteligente De jugar Es decir Daba un olín Y ya está Y después Una vez que termina Esa fase inicial De matar al tanque rival Empieza Al pájaro A convertirse En el tanque de la bestia La bestia hace mucho daño El pájaro lo protege A la bestia Y después Finalmente Cuando mueren del medio Cambian los roles nuevamente Ahora es La bestia El que le hace de tanque Al pájaro Y el pájaro acumula ataques Está muy bien implementado Tengo un montón de partidas más Para mostrarles Contra un montón de combos meta Como estos dos Acá les mostré Mi combo Es el primero que les mostré Jugando contra mi combo Y después jugando contra El El combo de Nimoy y Koi El doble pez El planta doble pez De hecho es un planta doble pez Mejorado Porque tiene Mucho más que eso O sea Realmente es un planta doble pez Mejorado Lo que tenemos ahí Pero bueno chicos La voy dejando por acá Si quieren más partidas Se las puedo traer No hay ningún tipo de problema Y recuerden que esa bestia Es de 41 de velocidad Ni siquiera es una bestia top No es una bestia Que le metió velocidad adicional ¿Ok? Es una bestia de 41 de velocidad No es ni de 43 Ni de Ni de 45 Esto fue todo Espero que les haya gustado Les mando un saludo chicos Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!